Si has estudiado lo que te gusta y trabajas en lo que te apasiona, ¿por qué no seguir disfrutando mientras aprendes? La Universidad Isabel I pone a tu disposición posgrados online enfocados a mejorar tus competencias en áreas como la formación deportiva, la empresarial o la educativa, que te permiten especializarte dentro de tu campo profesional para alcanzar tus metas. Gracias a posgrados especializados en deportes tan populares como el fútbol, el alumno, jugador o entrenador de equipos de balompié consigue aprender los métodos técnicos, tácticos y físicos novedosos aplicables a los grandes equipos deportivos tanto en ligas españolas como en ligas extranjeras. En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ponemos a tu disposición una gran variedad de posgrados con temáticas de máximo interés y actualidad, ya que se prevé una mayor necesidad de profesionales cualificados en estos campos en el futuro más cercano. El mundo de la empresa es altamente competitivo y constantemente se demandan profesionales que sepan realizar diversas tareas relacionadas con la gestión y la administración. Cursando nuestros posgrados, el profesional podrá ampliar sus conocimientos y habilidades en determinadas áreas, pudiendo desarrollar con mayor eficiencia sus funciones. Una formación pensada para ti.